Ahora es el mejor momento para empezar en YouTube. Ya lo era en 2020 y ahora en 2021 sigue siendo el mejor momento para hacerse YouTuber y empezar en YouTube. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os vengo a hablar por qué ahora es el mejor momento para empezar en YouTube. Y os voy a dar también 10 consejos para todas aquellas personas que estéis dudando si abriros un canal o no os da cosilla. Os voy a dar 10 consejos o 10 claves que a mí me han servido y espero que os ayuden. Así que nada chicos, comenzamos con el vídeo. Consejo número 1. No te preocupes lo que vaya a opinar la gente y lo que vaya a decir la gente. Al fin y al cabo yo tenía ese miedo antes de empezar en YouTube. ¡Wow! ¿Qué dirán? Y para mi sorpresa tampoco fue así como creía, que fue abrirme el canal de YouTube, todo el mundo se empezó a reír. Para nada fue eso, o sea, fue todo lo contrario. Muchísima gente me animó, amigos, gente cercana, me animó, me dijo que le diera caña. O sea, al fin y al cabo no te preocupes de eso, no te preocupes de lo que opine la gente de ti porque es más, el miedo que tienes y las expectativas y que tú en tu mente crees, ¡Wow! Se va a reír de mí muchísima gente, a lo que luego es en realidad. Luego, a la hora de la verdad, te abres el canal y empiezas a grabar vídeos y te das cuenta que no eres tan importante y que al fin y al cabo la gente no está tan pendiente de lo que hagas tú. O sea, da igual que tú te hablas un canal, que se lo abra tu vecino, se lo abra no sé quién, que al fin y al cabo eso, no eres tan importante. Y bueno, al fin y al cabo siempre hay alguna persona ahí ya por ahí que te dice así alguna cosa, pero bueno, o sea, no pasa nada, que esa persona diga lo que quiera, a ti no te tiene que importar. Así que consejo número uno es, no te preocupes de lo que vaya a opinar la gente. Consejo número dos, el material no importa, el material no es importante. No tienes que estar pensando, me voy a comprar esta cámara, ¡Wow! Es que no tengo tal cámara, entonces no voy a grabar vídeos buenos, no. O sea, al principio no es para nada importante el material. Sí que es cierto que luego cuando avanzas o cuando ya tienes un gran número de suscriptores o youtubers más profesionales, pues sí hay que invertir en material y mejorarlo. Pero al principio no es para nada importante. O sea, todos tenemos ahora mismo en 2020-2021 un teléfono móvil que graba decentemente. No hace falta que sea un iPhone, con un teléfono normal ya graban bastante bien todos. Y con ese mismo teléfono puedes comenzar a grabar vídeos. Yo, por ejemplo, tengo un iPhone XR, que bueno, sí, es un iPhone. Y yo comencé a grabar con mi móvil. Luego sí, ahora tengo una cámara, bueno, porque la cámara esta era de mi madre, pero si no hubiera seguido con mi teléfono ahora mismo. Así que eso mismo, que la falta de material no os frene, porque con vuestro teléfono y os podéis comprar un trípode para el móvil en Amazon que cuestan 10 euros, 15 euros, para poner el móvil, ya está, con eso más que de sobra. Y yo, por ejemplo, incluso los primeros vídeos apoyaba el móvil en una caja o en unos libros, en cualquier lado, apoyaba el móvil en cualquier lado y me ponía a grabar y ya está. Y en cuanto a edición, ordenador, hombre, con un ordenador más o menos normal, o sea, no hace falta que sea muy bueno, pues ya puedes editar. Yo, por ejemplo, tengo un portátil que es normal y ya puedo editar bastante bien. Y en cuanto al programa de edición, igual, yo recomiendo Filmora, que es un programa, no es gratis, pero es bastante asequible, son 50 euros al año. Que sí, bueno, es de pago, pero yo es una inversión que os la recomiendo sin ningún lugar a dudas. Filmora X o Filmora 9, si ponéis eso en Google os saldrá. Yo recomiendo ese programa para empezar porque si eso es asequible, no es como un premier o estos otros que son más complicados y te cuesta más dinero. Es Filmora 9, un programa muy sencillo y un precio bastante asequible. Tercer consejo, al principio no te obsesiones con los números, porque al principio vas a tener muy pocas visitas, muy pocos minutos de visualización, muy pocos suscriptores, pero es normal, tú tienes que ser consciente de ello. Aunque te ocurre muchísimo un vídeo, que pasará igual que me ha pasado a mí, te ocurre muchísimo un vídeo, le ponen mucho esfuerzo, le subes y luego te das cuenta que no tiene las visitas y los resultados que tú te esperas. Pero tienes que ser consciente que eso es normal y al principio no te tienes que preocupar de esas cosas. Tú tienes que pensar en hacer los vídeos lo mejor posible y ya está, que a corto plazo, los primeros meses, no te preocupes de eso, de verdad, porque vas a tener muy pocas visualizaciones, muy pocos suscriptores y si estás pendiente de eso, te vas a desanimar. Tienes que saber que eso es normal y que las cosas son así. Tú simplemente céntrate en mejorar contenido, mejorar cantidad, calidad y ya está. Ya llegará un punto, cuando ya lleves más tiempo, mucho contenido subido, que ya la cosa empezará a funcionar. Pero de verdad, YouTube tiene lo de YouTube Analytics o lo de las estadísticas y te puedes volver loco mirando eso, pero no, al principio despreocúpate un poco de los números. Cuarto consejo, busca una temática. Buscar una temática más o menos es clave porque te va a hacer posicionarte en un nicho, pero yo también soy consciente que al principio quizás no sabes muy bien de qué hablar. Por eso mismo lo que yo os aconsejo, sobre todo al principio, los primeros meses quizás, es que hagas lo que te apetece, hables de lo que te apetece, porque al fin y al cabo al principio es como más complicado, no sabes grabar, no sabes ni qué hablar, te cuesta más expresarte. Pues si haces vídeos de lo que más te apetezca, por ejemplo, si te gustan los coches, hablando de coches o si te gusta lo que sea, hablando de lo que sea, pues te va a ser mucho más fácil hacer los vídeos porque al fin y al cabo estás hablando de algo que te mola. Así que este consejo lo resumiría en busca un nicho, pero al principio sobre todo habla de lo que te apetezca y ya está, no te compliques más. Quinto consejo, en YouTube, al igual que con la vida, trabajo y esfuerzo va a ser clave y va a ser muy muy importante. Sí que es cierto que hay un factor de suerte y ya no de suerte, porque al final el algoritmo de YouTube es un algoritmo matemático y tiene en cuenta determinados factores y ya no es tanta suerte. Pero el esfuerzo y el trabajo va a marcar la diferencia sin ningún lugar a dudas. Pero también quiero dejar claro que hay que trabajar mucho y esforzarse mucho, pero de forma inteligente. Tienes que saber ver cómo funciona el algoritmo de YouTube, saber evolucionar con él, porque el algoritmo año a año e incluso mes a mes cambia. Identificar tendencias, identificar qué tipo de contenido está funcionando en YouTube, que sé que es algo muy complejo y que quizás yo no lo sé hacer bien, ni mucho menos, ni soy consciente, yo estoy empezando también, como todos vosotros. Pero quiero dejar eso, esforzar mucho, trabajo mucho, o sea, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero sobre todo trabajo y esfuerzo inteligente. Intentando adecuarse a lo que pide YouTube ahora mismo y lo que está recomendado. Intentaros eso, o por lo menos, si tenéis tal objetivo y no queréis, por ejemplo, hacer X vídeos, ser consciente, o sea, lo que digo yo, ser inteligentes y ser conscientes y trabajar de forma inteligente. De nada te sirve, trabajo muy duro, muy duro, muy duro, en una cosa que no te va a llevar a ningún sitio. Al fin y al cabo hay que saber pivotar y ser flexible. Sexto consejo, al inicio de YouTube vale más la cantidad que la calidad. Y a ver, esto voy a explicarlo porque quiero que quede claro. Al principio tú no puedes intentar hacer un vídeo perfecto porque es imposible, al menos que ya entiendas de edición de, yo que sé, o te hayas estudiado, o al fin y al cabo eso, tengas experiencias sobre esto. Al principio hacer un vídeo guapo y que te quede bien, pues es muy difícil al fin y al cabo. Por eso mismo digo que cantidad, a través de hacer vídeos, un vídeo, otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo, vas a mejorarlo sin querer. O sea, yo miro vídeos de hace seis meses, con los de ahora, incluso al principio de antes, incluso miras dos meses atrás en los inicios, y hay una diferencia brutal. Y quizás día a día no eres consciente, pero si tú estás subiendo vídeos de forma constante, forma constante, y en cada vídeo, punto muy importante, intentas hacerlo mejor, que el contenido sea de mayor calidad, expresarte mejor, y todo hacerlo mejor, al fin y al cabo, con el paso del tiempo vas a mejorar y casi sin darte cuenta. Por eso mismo digo, cantidad, o sea, ser constante, cantidad, 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 antes que calidad. Pero también quiero que entender que, o sea, esto va de la mano. Que subas cantidad, pero en cada vídeo intentándolo hacer lo mejor posible, que esto es lo que te va a hacer ganar calidad a largo plazo. Y en cuanto a cantidad, yo tampoco me volvería loco subiendo muchísimos vídeos. Yo subiría entre un abanico de uno a tres vídeos a la semana. Lógicamente esto va a depender muchísimo del tipo de contenido y todo, pero en rasgos generales diría entre uno a tres vídeos a la semana. Yo, por ejemplo, más o menos, lo que más me mola es subir dos vídeos a la semana. Séptimo consejo, y este va unido a uno de los consejos anteriores. Entonces, rueda, ¿qué me refiero con esto? Gana experiencia para saber hacia dónde vas a dirigir tu canal. Por ejemplo, si a los inicios no tienes la temática muy clara, a través de hacer vídeo, hacer vídeo, hacer vídeos y ganar experiencia, pues te vas a ir viendo qué funciona mejor y también qué te va molando a ti hacer más. Porque puedes creer que te mola hacer este tipo de contenido, pero luego lo haces y no te termina de molar y pruebas esta cosa y te mola más. Por eso mismo, rodar y ganar experiencia, 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 va a hacer que te decantes más hacia un tipo de contenido y un nicho. Octavo consejo, ten paciencia. Tienes que tener mentalidad de a largo plazo, mentalidad de sabiendo lo que es YouTube, conociendo la plataforma. Y de verdad tienes que tener mucha paciencia y no frustrarte en los inicios, porque a los inicios va a ir todo muy lento. O sea, ganar los primeros mil suscriptores, que yo no los tengo, tengo ahora mismo 786, exactamente, que lo he mirado antes. Pues te va a costar muchísimo. Dices, mil personas no son tantas, que bueno, que sí que lo son, junto a todas mil personas, a ver si son o no son. Pero te va a costar muchísimo, incluso años o muchos meses, o año, año y pico, porque YouTube es así, tienes que ser consciente de esto, que YouTube es una inversión a largo plazo y lo tienes que ver así, como una inversión a dos, tres, cuatro años vista, no a un año vista. Noveno consejo, organízate. YouTube, bueno, va a depender mucho del contenido que hagas, pero es una inversión de muchísimo tiempo. O sea, de verdad, depende eso mucho del tipo de contenido, cantidad, calidad y todo, pero incluso se puede llegar a considerar como un segundo... Vale, chicos, me he quedado sin batería y mira, voy a acabar de terminar este, grabar este vídeo con el móvil, así podría haber diferencias de calidad. Lógicamente ahora se verá mucho peor y todo. De cámara a móvil, ahora estoy con el móvil. Yo os iba diciendo que la organización en YouTube es clave, porque son muchísimas horas, o sea, yo tardé en hacer vídeos 10 horas, 8 horas, en total grabarle, editarle y todo, te puede ir, depende lógicamente del tipo de vídeo, los blogs son los que más trabajo llevan, eso, 8 o 10 horas perfectamente, luego hay vídeos que a lo mejor en 3 horas los puedes aviar, lógicamente. Pero organízate, o sea, márgate en tu calendario la frecuencia, los días que vas a subir vídeo y organízate, tal día graba, tal día edita, intentarlo lo mejor, llevar lo mejor posible, porque de verdad hay que ser consciente que es una inversión de muchísimas horas, y eso, para llevarlo lo mejor posible, organízate, porque si no es muy complicado y os lo digo por experiencia. Y último consejo, y esto me sirve para unirlo a lo que estoy haciendo ahora mismo, grabar aquí con el móvil de forma improvisada, actúa ya, el décimo consejo y último es ábrete un canal de YouTube, ahora mismo, estás tardándose a mira, coge tu móvil, como estoy haciendo yo ahora mismo, pone la cámara de atrás, te pones así a grabar y ya está, si no tiene más, al fin y al cabo parece complicado y al principio cuesta, pero luego es sencillo. Y graba un vídeo de presentación de 2-3 minutos, y contando quién eres, qué vas a contar en tu canal de YouTube, y lo que quieres transmitir, y ya está, lo pasas al ordenador, y mira, al principio ni te recomiendo que lo edites mucho, lo que tienes que hacer es dar el primer paso, lo pasas al ordenador, lo subes, incluso desde el móvil se puede subir, vas a subir vídeo en YouTube, y ya está, y ya has subido tu primer vídeo, o sea, el décimo consejo, de verdad os lo digo, actúa, que el primer paso es lo que más cuesta, yo tardé muchísimo en darme el primer paso, pero luego te das cuenta que no es tan difícil y es una tontería. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado agradecería mucho si te suscribes al canal, das like, lo compartes y todas esas cositas, y nada más que contaros, nos vemos en los próximos vídeos, adiós chavales.